He poblado tu vientre de amor y se me entera He prolongado el eco de sangre a que respondo Y espero sobre el surco como el arado espera Y he llegado hasta el fondo Ya me parece que eres un cristal delicado Temo que te me rompas al más leve tropiezo Y al reforzar tus venas con mi piel desolvado Fuera como el cerezo Morena de harta torre, harta luz y ojos claros Esposa de mi piel, gran trago de mi vida Tus pechos locos crecen hacia mí Tanto salto de sierva concebida Concedida Sobre los ataúdes feroces en acecho Sobre los mismos muertos Sin remedio y sin fosa Te quiero y te quisiera besar Con todo el pecho Hasta en el polvo Esposa Espejo de mi carne, sustento de mi ala Te doy vida Te doy vida y la muerte Que me dan y no tomo Mujer, mujer te quiero Cercado por las balas Y ansiado por el plomo He poblado tu vientre De amor y cementera He prolongado el eco He prolongado el eco De sangre a que respondo Y espero sobre el surco Como el arado espera Y he llegado Y he llegado Hasta el fondo Ay, ay, ay Hasta el fondo Todo 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 Y Todo 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 Y Todo Tanto